Bueno, extenderle un gran saludo a nuestra afición, agradecerles por el respaldo que nos brindaron en el torneo anterior. Hemos conformado un buen grupo, hemos ido consolidando ideas que quiere el técnico y bueno, sobre todo que ya llevamos un semestre más, nos conocemos más y eso fue a favor de lo que queremos lograr todos. Ah, cuando hay chances de salir con mi hija a brindarle el espacio que siempre se merecen todos los niños, ¿no? Eso es lo importante de esto, aquí uno generalmente todo su tiempo lo deja dedicado a esto, a la profesión que uno tiene, por el bien de nuestra familia, por el bien de nosotros mismos y de darle lo mejor a una afición que tanto lo espera. Un saludo muy especial para los televidentes del Canal 13, para todas las familias que están ahí detrás de la pantalla y bueno, que sigan disfrutando de este excelente programa. Gracias. 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 ¡Gracias!